Remató en el perfil zurdo, cuidado. No se entienden, Ramos y Kouame, lo aprovecha lejos, juega rápido Roger Machís. ¡Gol! ¡Del Cádiz en el 28! ¡Gol de Darwin Machís! Cualquier error, cualquier concesión, cualquier falta de precisión en las entregas, el Cádiz la castiga como pocos en esta liga y EA Sports recupera el campo rival y juega rápido buscando al hombre libre del otro costado.